El orgullo El orgullo Mi palacio tan coseco Bendita tierra Que Dios me regaló Son muy bellos Sus campos y veredas Son muy bellos Que no los puedo olvidar Sus mujeres Todas son un encanto Y sus costumbres Los llevo en el corazón Hermosa es mi tierra Donde nací Y es por eso Le canto con todo el corazón Santo ser como yo soy Aunque lejos estés A mi Dios yo le pido Pronto algún día volver Es mi orgullo La tierra en que nací Es mi orgullo Es mi orgullo Su gente y tu folclor Es mi orgullo Mi palacio tan coseco Bendita tierra Que Dios me regaló Son muy bellos Son muy bellos Sus campos y veredas Son muy bellos Que no los puedo olvidar Son muy bellos Los mujeres Los mujeres y mujeres Y sus costumbres Los llevo en el corazón Hermosa es mi tierra Donde nací Y es por eso Le canto con todo el corazón Campo ser como yo soy Y aunque lejos estés A mi Dios yo le pido Pronto algún día volver Y es por eso Y es que va pa' ti 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 Y es que libre mi camino Sigue tú con tu sendero Mi destino es la pobreza Tu ambición es el sendero Buscarte otro cariñito Porque yo ya no te quiero Y es que va pa' ti 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 Y me volviste a amar 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 Floresta mamá Floresta mamá Y me volviste a amar Y me volviste a amar Y me volviste a amar La otra noche te espera bajo la guía dos horas, mil horas, como un perrón. Y cuando llegaste la vida hace me dijiste loco, está mojado, yo no te quiero. Hace frío estoy lejos de casa, hace tiempo que estoy sentado sobre esta tierra, yo me pregunto para qué sirven las piedras. Me comparte el pantalón, mojita tan fría como la nieve a mi alrededor, mojita tan blanca que no sé qué ser. La otra noche te espera bajo la guía dos horas, mil horas, como un perrón. Y cuando llegaste la vida hace me dijiste loco, está mojado, ya no te quiero. Y te seguiré esperando mi amor, acá en Campo Seco. Música 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 Soy capitán, soy capitán, soy capitán Baila bamba, baila bamba Baila bamba, baila bamba Para bailar la bamba, oye Para bailar la lamba se necesita una boca de gracia Solo un poquito, una boca de gracia y otra cosita Ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba Porque yo no soy marinero, yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Baila bamba, baila bamba Baila bamba, baila bamba Baila bamba Baila bamba Baila bamba Baila bamba Baila bamba Búzalo 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 La vida se me ha vuelto linda Cada noche imagino sus besos Que no despierto y la vuelvo a perder Hace tanto que vivo por ella Hace tanto que muero sin ella Pero siempre lo que será en mis sueños Yo ser dueño de su alma y su piel Hace tanto que sueño su boca La vida se me ha vuelto linda Cada noche imagino sus besos Que no despierto y la vuelvo a perder Hace tanto que vivo por ella Hace tanto que muero sin ella Pero siempre lo que será en mis sueños Yo ser dueño de su alma y su piel Hace tanto que sueño sube Que no despierto y la vuelvo a perder La vida se me ha vuelto loca Cada noche imagino sus besos Que no despierto y la vuelvo a perder Hace tanto que sueño sube Hace tanto que vivo por ella Pero siempre lo que sea en mis sueños Yo ser dueño de su alma y su piel ¡Hace tanto que vivo por ella! Muchas gracias por su presencia esta noche Quiero saludar a un gran amigo que tengo desde hace mucho tiempo, muchos años Laboramos en la misma empresa un tripecito Para DJ Mago Ahí estamos, DJ Mago está presente aquí con nosotros Eh, claro, un gran amigo que tengo ahí desde acá, Jardín Qué bueno, qué bueno que esté con nosotros Compartiendo la alegría y la felicidad acá en Campo Seco Bienvenidos, yo creo que viene la familia también, ¿verdad? Por ahí, saludos para la familia entonces De DJ Mago Y su brava de presidente Y esa voz Y le Ahora vamos a ser a Jerry, ¿eh? In Hawaii Baby, you remember All events All events Don't be taking your way Hombre Hombre Uy, hoy, pichule ver Y nada más Y nada más Y nada más No, 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 no Quiero ver, quiero ver un poco de tu boca Quiero estar en tu piel con tu perfume de miel Quiero ver, quiero ver el brillo de tus ojos Quiero estar en la luz con la que me miras tú Quiero estar en tu piel con la que me miras tú Quiero estar en tu piel con la que me miras tú Quiero estar en tu piel con la que me miras tú Quiero estar en tu piel con la que me miras tú No, 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 no No, 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 no Quiero estar en tu piel con la que me miras tú Quiero estar en tu piel con la que me miras tú Quiero estar en tu piel con la que me miras tú Quiero estar en tu piel con la que me miras tú Quiero estar en tu piel con la que me miras tú Y por supuesto vamos a dejarles ahí Yo creo que con una de las locutoras